Foto de Disney Esta cinta es la tercera película de Disney que logra este récord en lo que va de 2018 la cinta, Los Increíbles 2, ya superó los mil millones de dólares por concepto de taquilla, convirtiéndose en la tercera película de Disney que logra esta cifra. En lo que va de 2018, la recaudación doméstica es de 574 millones de dólares, la novena mejor de todos los tiempos en Norteamérica, Los Increíbles 2, le sigue a Black Panther y Avengers Infinity War, que también facturaron más de mil millones de dólares este este año. Con información de AP Avengers Infinity War Black Panther Disney y Los Increíbles Las autoridades de Los Ángeles aseguraron que el caso de violación que se había abierto en febrero ya está siendo investigado Continuar leyendo la cinta tratará la historia de varias trabajadoras de Fox News que fueron abusadas por el fundador y presidente de la cadena Continuar leyendo se espera que la cinta, en la que participa Loreto Peralta de «No se aceptan devoluciones» se estrene en México en septiembre próximo Continuar leyendo